Mijael Hartmann, el delantero centro internacional, Mijael Pretz desborda por la derecha y su centro retrasado lo recoge Sistembeil que de remate con tiro potente marca por la escuadra. Ahí tiene la alegría del banquillo con Jürgen Robert a la cabeza. El francés Colombo apreció fuera de juego del delantero checo pero no apreció anteriormente el penalti en el área local. Con 1-0 terminó la primera parte. El autor del gol, Sistembeil, remató desviado al comienzo del segundo tiempo. Ivan Hatz, el técnico checo, cambió a la figura del Esparta, Bratislas Lothben, y dio entrada al veterano Horst Siegel. Cuando faltaba un individuo, este es Dieter Henex, el ex internacional alemán, hoy director técnico del Erta. Y un fallo tremendo de Darius Botts, aquí está el pequeño extremo del Erta, al que le arrebata el balón Jiri Jaroczik. Este se va, centra y entra el remate Siegel. Parece que el central es Berenson, es el que toca y bate a su portero Christian Fiedel. Gol contra pronóstico a los 41 minutos del segundo tiempo. Vamos a ver la repetición de este tanto que cayó como una losa en el Olímpico. El remate del central y de Siegel. Los berlineses sin victorias en cinco encuentros consecutivos en Liga de Campeones se encuentran a cinco puntos del Barcelona y cuatro del Oporto.